Volverte a ver Luchando todo el amor y confianza que antes te tenía Otra mujer, me da por entero su amor, su dulzura sin pedirme nada Con ella te olvido, comparto las cosas que antes fueran tuyas hasta la misma cama Me dolió bastante que te hubieras ido dejando de lado todo mi cariño Y tu convencida que toda mi vida yo sería un esclavo fiel a tus caprichos Termino tu juego, sepulte el pasado y renací en los brazos de un cariño bueno Ya para que tus golpes de pecho si ayer mi despecho no te conmovía Por donde viniste, devuélvete ahora sin tanta demora y mejor me olvidas Me dolió bastante que te hubieras ido dejando de lado todo mi cariño Y tu convencida que toda mi vida yo sería un esclavo fiel a tus caprichos Termino tu juego, sepulte el pasado y renací en los brazos de un cariño bueno Me dolió bastante que te hubieras ido dejando de lado todo mi cariño Y tu convencida que toda mi vida yo sería un esclavo fiel a tus caprichos Termino tu juego, sepulte el pasado y renací en los brazos de un cariño bueno